Y aquí no, perdón El grupo quita nada Vas a escuchar que bonito cumbia, mira La letra, el ritmo Venga sabroso ¡Cumbia! Y este es el estilo y el sabor Y el sabor Y el sabor Y el sabor Así de que acaban de sacar su pareja Es el momento que yo recibí a esa cumbia Que me hicieron llegar El grupo quita nada por vía WhatsApp En realidad señores dije va a ser un éxito Una chulada Cuando el sonido ya siente la música al momento Pero luego se siente cuando ya Va a ser totalmente un éxito para el público Nuevamente se destapa con este tema El grupo quita nada Se llama Gracias ¡Vamos allá! Venga sabroso Aquí anda el tormenta El desierto Hoy con nosotros Ahí te viene la cumbia Venga el sentimiento Y este es el estilo y el sabor Y el sabor Venga sabroso Vamos a escuchar Que bonita cumbia Para ustedes familia Pérez En especial para ti Francisco Allá no se solucionó Allá no se solucionó Allá no se solucionó Ya viene Ya viene el migrante latino Entonces es Ahí están los cazadores ¡Ajá! ¡Qué bonita letra! ¡Qué bonita letra! Mira Y Dios me diga siempre nuestro amor Ahí está el rico Che De la familia González ¡Qué bonita letra! ¡Qué bonita letra! Conmigo me pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste su valor Oye sentimiento Grupo Quintana Nada más Quintana Papá grande ese tema Primero fue el final de la historia Ahora regresa con ese tema Gracias Gracias Y doy gracias a la vida Una cena muy tan feliz ¡Qué bonita cumbia no cabe duda! Grupo Quintana Porque te doy gracias Gracias a Dios Gracias a la vida Yo te traje una banda Yo no lo pude hacer Te traje toda mi banda Para que la desaconser Para que la desaconser Amigos de la colonia de cazadores ¡Bandita raza loca! Adelante la invitada Choro Piraña Pesado Choro Piraña Pesado Mamuala Cruzito Ese tomillo Paciso Chivo Jojú Amigo Jordan Jotana Qesada Amigo Leonel Cresas Y da el pescado Saico Ese sonriso chicano Y ya nos queda fatal Ya viene mi grande latino Vamos a oír Gracias Así se llama ese tema Andale chico Soy el sueldo Video filmaciones Gracias por hacerme Ayer a Magdalena Mexuca ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y vos bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro venero Ya viene mi grande latino Hoy para vosotros es No más te amo Porque tú me sellaste su payón ¡Cumbia! ¡Qué bonita cumbia! Grupo Quintana ¡Cumbia! Ahí se lo pongo Allí en California ¡Ándale! 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 Y doy gracias a la vida Por hacerme tan feliz ¡Qué bonita cumbia! Gracias a ustedes, mira, el mediante latino de Bonitorio, gracias a su son técnico. Grupo Quintana, lo nuevo, gracias. Grupo Quintana, lo nuevo, gracias. Gracias a ustedes, mira, el mediante latino de Bonitorio, gracias. Como hoy me pasa el tiempo, más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Gracias a ustedes.